Buen día, pues por aquí estamos A ver como cojo el móvil Por aquí estamos esta mañana Dando una vuelta a ver Como están los cereales, para segarlos o no segarlos Que no están aún de segar, vamos, pero a ver Como va el tema Por aquí hace ya Un tiempecillo que no he estado Y bueno, pues hace aire esta mañana Ya no se sacará, se escuchará el aire en el móvil Y bueno, pues nació bien Como decía, cuando estaba sembrando Se sembró tarde, pues esperando a ver si llovía A ver si llovía, ya llovió un poco Y se sembró Se sabía que iba a nacer No nació muy mal Y ha crecido Pero le ha faltado, claro, le falta Entonces aún está aquí La espiga no lo ha hecho muy mala Pero ahora aún está, claro, bastante tierno Está en agua No sé si hay No sé si se habrá visto A ver, porque estaba mirando a la mano No estaba mirando al móvil A ver de qué manera lo vemos Si lo veis, pues está bajando La altura no ha hecho mucha Pero mirad cómo está todo por sequico Ahora todo seco, seco Se ha quedado sequico Y bueno, pues si el grano se hace bueno Y aún está alguno espigando Si le cayera una chaparraica Ahora en breve, pero no hay enunciado Me parece No veis ahí Algunas espigas, a ver qué van a salir Descapotando están Y lo que hay salido Se ha quedado, pues claro Está saica Lo bueno se podría Si le quedan unos de buenos Se podría repeler Y aquí en este lado tenemos los hieros Que nacieron también bien Lo que es la nascencia Pues había humedad Vamos, que iban a nacer Nacieron bien Y de lo mismo Tres cuartos de lo mismo Pues se han quedado Estas saicos Tienen cuatro dedos Por ahí un poquillo No veis Tienen una vainaja aquí La han echado muy bajica Claro, pues como no ha hecho altura Que esto, pues prácticamente Nada Yo no sé Salvo que lloviera pronto Pero no hay previsión de lluvia A corto plazo Y dieran talla para arriba Y echaran Pero bueno Que ya no Esto prácticamente Yo creo que No sé si veis ahí Los hartos Tojaron de más eso Que necesita la humedad más Constante Frecuentemente Que le vaya lloviendo Y eso pues Pues ahí se han Se han secado Se han perdido Esto esto Mirad Que río Echar Tienen sus vainicas Pero claro A nada del suelo A tres dedos del suelo Eso ni se pilla Con la máquina He estado viendo allí abajo Allí una avena Que Que igual está Un estilo a la cebada esta Está pues que Si Yo creo que Repelarse Se puede repelar Va a merecer la pena Vamos a ver el grano Que hace Si el grano Grana bien Y no es muy bozo Pues igual Si Yo creo que Se puede repelar Vamos a ver Que hace Porque aún le falta Claro A ver que hace Porque si ahora Vienen las calabras fuertes El terreno tan seco Igual pues Hasta incluso Se quema Se raspea Como decimos aquí Eso Luego el grano Es medio paja Y crees que vas cogiendo Argoína Eso no coge Kilos ninguno Pues Así está el tema Nacer Nacieron bien Se ven bien Nacidicos Y todo eso Pero le ha faltado La lluvia El tema de la lluvia Allí lo más temprano Se ve aquello de enfrente Sembraron más temprano Y Pues claro Ya está Está amarillo ya Se lleva A lo mejor A la izquierda Allí también Ahí hay otro Al otro lado Que ya amarillía Se lleva a lo mejor Un mes con esto Por lo menos Esos sembraron En En seco Prácticamente Y Y algo les nació Pero Arrodales Más arrodalado Aquí sembró más tarde Que fue cuando llovió Que no fue gran cosa No me acuerdo Si fueron sobre 20 litros Por ahí Que tampoco es que fuera La cosa Sobrada Sobrada De humedad Pero bueno Se sembró Y Y lo que es la nascencia Pues no fue mal Ahora la crianza Pues como ha seguido Sin llover Pues ya está Voy allí arriba A ver otra parcela Y ahora Os la enseño Y aquí estamos En este De un poco más arriba Este Este está Fatal Este sí que no Ni aunque lloviera Ya Este se ha Se ha muerto Ya Tierra más fuerte O por lo que sea Y no está tan lejos Pero bueno Cambia un poco El terreno Y Y nada es fatal Pero es que A ver si veo Un palo Y muevo la tierra Que Si es que Mirad que grietas Tiene la tierra Seca Seca No hay ni nada De humedad Sequica 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 Derto La hierba La hierba Se ha echado por encima Claro Si se ha muerto No ha cerrado Seco Derto Mira Que ruina sequía Ya Bueno No he visto Por ahí un palo Con el mismo dedo Seco Seco Es que no encuentras Pero bueno Que podemos seguir Para abajo Y no Y no hay humedad Desde aquello Que llovió Poco No sé si una vez O aquí De alguna chaparraica Pero nada De 5 o 6 litros Eso no llega A ningún lado Así que Otro año más Aquí Dos años En blanco De cosecha De cereales Y de todo Lo que vendrá Después Porque como no llueva Almendros Viña Y todo eso Pues Se verá mal Ahí está Todo lo de los hieros Los roales Así de Tierra más fuerte Pues ya La misma tierra Lo quema Aquí son tierras Bastante La zona esta Son tierras Bastante Fuertes Buenas Que aquí Si le llueve Pues Si le acompaña Un poco la lluvia Pues como en el riego En otro sitio En el riego Pero bueno Es lo que hay Vamos a seguir Pero una pena Después de todo el trabajo Y todo Pero bueno Los años se niegan A no llover Y llevamos Dos malísimos Este yo creo Peor aún Que el año pasado Porque el año pasado Ahora últimos de mayo Primero de junio Empezó a llover El cereal No es que Se salvara Porque ya fue muy tarde Pero bueno Ahí ya pintó Para las arboleas Y para los leñosos Y cosas de esas Pero este año Por la pinta que lleva Como no cambie Y llueva pronto Peor Todavía que el pasado Bueno Vamos Voy a seguir allí Voy a ver allí Otras parcelas Que hay más abajo Y a ver Que hay Pero bueno Que más o menos Pero ese de ahí abajo Estaba bastante mejor Que este Este está peor Ya lo creo Lo bueno es lo que hay Ya está Las encinas Si que están buenas Han tenido buena floración No se ve Yo creo que se ve Mirad Mirad como están De De ramilletes De esos De la floración Que han tenido Y todos los que ha tirado Al suelo Del suelo lleno La encina Si que está Están buenas Están buenas Hace 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 bastante fresco Viene el aire Más helado Que nada No llevo chaqueta Ni nada Y Y el dicho Que dice Que en invierno Y en verano El capote con el amo Esta mañana Lo voy a echar de menos Hace pero fresco Fresco Viene el aire Bastante fresquete Vamos a seguir Para abajo Ahora Seguimos Aquí hemos llegado Al otro Y esta Como más o menos A esa de ahí arriba La de ahí arriba Está allí En ese No veo para allá Miro hacia el sol Y no veo nada Y esta Pues sí Igual Lo mismo Tiene Tiene buen grano Ahora falta Que grane bien Y Y no sé No sé Qué Mirar Todo ese hondo Por las tierras Hay más fuertes Ollas Por sac Que más Se ha secado Aquí el vecino Pues igual Este sembró antes La más adelantada Esta la sembró Unos días antes Tampoco Que se lleve Mucha diferencia Pero un poco Antes la sembró No veis Pues igual Está ya Pues seca Esta está más adelante Está el grano Pero aún está el grano Blando Aún se Se chafa Y eso Pues aquí Pues esta orilla Ya todos los centros Eso allí Pues poco Igual que pasa aquí Allí abajo Se ve No voy a entrar allí Del todo Allí se ve que hay Buena talla Buena altura Se ve allí el corte Que todo eso Que se ve más Que está limpio Eso es zona Inundable Por eso estos años Atrás que ha llovido Ha estado siempre Hecho un charco Y ahí pues Ahí hay unos refilones Poco es Pero está grande Está bien Todo lo otro Pues se ha ido Perdiendo Claro Y bueno Y bueno Pues partes Que se podrá repelar Y otras No Ya está La cosa complica Así que pues Aquí la ventaja Es que tiene La oveja Mira Por allí ahora Que lo que no se coseche Pues Lo que no coseche La cosecha dorada Lo cosechan las manchegas Así que pues Así está la cosa A ver A ver como queda Al final Ahora que Yo pienso que sigue Todo esto más alto Las avenas Que no he grabado allí Tenía que haber Empezado allí Es que ha ido después Digo pues voy a hacer Un vídeo Y allí se va a poder Repelar algo de avena También A ver que Que grana hace El grano al final Si Tiene buen peso Específico Y todo eso Así que venga Pues nada Con esto me despido Ya hemos visto Un poco por aquí Los sembrados Como están Por la zona esta Veo vídeos De por ahí De otros lados Que unos cosechones De miedo He visto Veo los vídeos De Agroplata Un seguidor De aquí Del canal Que les mando Un saludo Y Por allí Por Córdoba Tienen un cosechón Este año Así que Estará disfrutando Y me alegro De eso Venga Pues un saludo Hasta luego